La Universidad Politécnica de Valencia ha desarrollado un sistema de iluminación con tecnología LED en colaboración con la empresa Eurener. Este sistema tiene un carácter autónomo, lo que hace innecesario que esté conectado a la red. Bernabé María es catedrático de la UPV. Por ello dispone de una placa solar fotovoltaica, que durante el día genera electricidad a partir del sol y la almacena un acumulador y luego cuando oscurece pone en marcha el sistema de iluminación, que está basado en LED, una tecnología más efectiva de iluminación que hay en la actualidad. El nuevo sistema está especialmente destinado a lugares donde no llega la red eléctrica y en breve se iniciará su proceso de comercialización. Vanessa Nolasco es responsable de IMAXD de Eurener. Y ahora estamos esperando a presentarlo en la próxima feria que tenemos aquí en Valencia, la Feria Internacional PVSEC, para poderlo terminar de preparar, por decirlo de alguna manera, y de cara a diciembre lanzarlo al mercado, aunque los clientes realmente no son clientes particulares, realmente son urbanizadores, ayuntamientos, administraciones públicas, etc. El uso de la tecnología LED permite un ahorro de un 80% respecto a las lámparas halógenas convencionales y según sus responsables, su duración podría alcanzar entre las 50 y las 100.000 horas.